Se preocupa por nosotros, es algo que ninguna mujer, o para decirlo general, que ninguna persona puede soportar. El rechazo no es muy fácil de sufrirlo, yo no lo puedo sufrir. A mí me acaban con eso. Usted me rechaza y yo me acabo en un ratito. Es que es muy fuerte eso. Se da cuenta, el rechazo ha sido tema de muchas canciones. En una época fueron usadas para alentar hasta el suicidio, igual que hoy. Se usan canciones, no quiero porque está el niño, pero hay canciones donde si le menciona el artista se va a acordar. Javier Solís puso una canción que muchos la agarraron para hacer lo que desea esa canción y pasaba más allá. Ya los detalles no se los veo. Pero se imaginan, ¿por qué? Porque se sentían rechazados, se sentían que no eran amados y la persona al oír esa canción se sentía que no era amada. Ya estaba como los profetas de Baal, haciéndose surcos, porque se sienten rechazados. El rechazo es bastante, bastante fuerte. Pero qué bello, ¿verdad? Qué bello cuando viene el Señor nuestro, el Rey de Reyes a la vida de una persona y le dice, ¿sabes qué? Aunque te rechacen, yo no te rechazo. Ay, qué bonito se siente. Aunque tu madre y tu padre te dejaren con todo, yo no te voy a dejar. Aunque nadie te quiera, yo te quiero. Dios es más que suficiente. Y cuando vienen estas situaciones, y uno se consola y dice, ah, ya sé, pero Dios me ama. A Dios le importo. Y uno dice, cobra uno nueva fuerza, porque dice uno, bueno, no soy monedita de oro, ¿verdad? Para ya saber para qué, pero Dios, soy la niña de sus ojos. Soy la niña de sus ojos, Él me ama, Él tiene cuidado de mí. Sus ojos están puestos sobre mí todo el tiempo. Qué precioso es entender esto, qué bello es sentirse aceptada y aceptada por el Señor. Mi amado es mío y yo soy suya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y luego dice, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Ay, qué hermosas palabras, qué bonito. A veces uno se mira al espejo y uno, mire, yo oí un mensaje que nunca se me olvidó. Yo era bien jovencita, pero se me quedó aquí. Y este mensaje lo estaba dando el doctor Dabson, que es un doctor psicólogo cristiano. Y el doctor Dabson decía que nosotros como mujeres tenemos las cuatro estaciones en nosotros. Dentro de nosotros están las cuatro estaciones. Tenemos invierno, tenemos primavera, tenemos verano y tenemos otoño. Y lo más impresionante es que las estaciones, las cuatro pasan cada mes. Cada mes tenemos estas cuatro estaciones en nuestra vida. Y de repente el mismo vestido que usted se puso y el mismo peinado que usted se puso, ese día por más que, dice usted, hoy no. Y pero si me quedaba bien la semana pasada, ¿qué pasó hoy? Pues hoy no. Hoy me veo mal, esto no está bien, porque ya está uno y se vuelve a peinar y se quita un vestido, se pone el otro. Por última se puso el mismo que siempre se pone. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque a lo mejor está pasando en su invierno. Sus emociones están en el estado de invierno. Después ahí viene la primavera y hasta el más feo se le ve bonito. El vestido más feo usted se mira bien. Es que ya está la primavera y el verano ahí viene. Y ahí viene otra vez el otoño. Y eso es cada mes, fíjese. Yo sufría mucho hasta que oía al doctor Dabson y dije, ¿por qué no lo oía antes? Porque una vez dice, ¿por qué estoy así? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque así nos hizo Dios. Las hormonas de la alegría se bajan en ese invierno y aumentan. Ya cuando pasa el que vamos a la primavera ya, aumentan las hormonas de la alegría y andamos bien contentas. ¿Verdad? Pero el Señor aquí nos dice, mire estas palabras hermosas. Paloma mía que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido, de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Ahí no hay estaciones. Siempre el Señor nos va a dar esas palabras. Estás hermosa, estás bonita. Tu voz está preciosa, ay no canto, qué linda que está tu voz. Ay, que no sé hacer esto, qué bonito, muéstrame, muéstrame tu rostro. Quiero oír tu voz, quiero oír tu voz, mire, porque tu voz es dulce y hermoso tu aspecto. Siempre, cada día, cada instante, cada momento, así es como nos trata el Señor, mire, cómo nos trata nuestro amado, gloria a Dios. Hay alguien que nos quiere ver. Aparte de que hay gente que nos habla bien mal, ¿verdad? Apártate de mi vista, no te quiero ver. ¿Verdad? Que a veces ya estás sin palabras. Ay, dice uno, ahorita no, por aquí no paso, ¿verdad? O nos dicen ya en otras cuestiones, ¿verdad? O antes a lo mejor nos decían, lárgate, me tienes harto. O uno le decía, me tienes harta. ¿Se da cuenta? Pero aquí el Señor dice, quiero ver tu rostro, quiero oír tu voz. Nos decía, ay, ni hables, no soporto ni tu voz, ni tu voz soporto. Pero el Señor dice, yo quiero oír tu voz. Yo quiero oír tu voz. Para el Señor nuestra voz no le fastidia, no le cansa. Qué hermoso es el Señor. Dios nos quiere ver, Dios nos quiere oír. Pero, ay, hermana, ya, también que íbamos, ¿cuál es el pero, verdad? También que íbamos, siempre hay un pero por ahí. Pero, cuando Dios nos quiere ver y Dios nos quiere ir, la pregunta sería aquí, ¿dónde estamos nosotras? ¿Dónde estamos nosotras? Hace muchos años, yo estaba en un juego. Estaba en un juego, nunca se me olvide, lo he compartido muchas veces. Mi iglesia ya se lo sabe de memoria. Yo estaba en un juego que se llama Two Dats en mi tableta. Y este juego va de nivel a nivel. Primero, colorea usted dos Dats. Azul, digamos, azul con azul, o verde con verde, o lo que sea. Pero que sean dos del mismo. Y como ya hizo ese nivel fácil, entonces viene otro nivel donde tiene que seguir juntando dos colores. Pueden ser tres o cuatro. Pero antes de hacer el movimiento, tiene que ver cuáles va a quitar para ver cómo van a caer las otras bolitas de colores. Como la de esa, ¿cómo le llaman a ese ajedrez? Que tiene que pensar, si hago este movimiento, estas van a caer. O si hago este movimiento, estas van a caer. Y luego, ¿cómo le voy a hacer? Tengo que, ¿saben qué nivel iba yo? En el nivel 70. En el nivel 70. Mi esposo, íbamos a veces a la tienda y me decía, María, vamos a... Ay, aquí te espero. Y nomás se iba y sacaba mi tableta. En el nivel 70 iba. Y a veces íbamos a visitar hermanas. Y le decía, ay, ve tú, aquí te espero en el carro. Fíjese, yo quise asincerarme con usted, porque esto es real en la vida de nosotras. La identidad, perdemos así, mire, fácil la identidad con nuestro Señor. Tenemos que siempre tener esa identidad. Y luego, fíjese, el enemigo bien astuto me decía, yo tenía una clase en el mismo día que tenía la oración, pero mi clase se acababa más rápido porque nomás era una hora y la oración eran dos. Así que yo llegaba a la mitad de la oración, a decir, yo me quedo aquí, ¿cómo voy a interrumpir tan en oración? No, me quedo aquí. Y él me dijo, sí, quédate aquí. Saca la tableta. Saca la tableta. Y ya, ya, cuando ya tanteaba que oía yo que ya se había terminado la oración, entraba. Y un día fui a una, vayan hermanas, vayan, siempre, todo lo que sea de Dios hay que anotarlos. Entonces, fui a este retiro de damas que hicieron Adames. Era mi primer retiro de damas en Adames. Hace ya como unos cinco años, yo creo, ¿verdad? Más o menos. Fue como hace como unos cinco años. Entonces, en este retiro de damas, la hermana Estela Guerra levantó a todas las damas. Levanten sus manos, levanten sus manos. Todos, todavía no, todavía faltan más, 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 levanten sus manos. Y yo levanté mis manos y dijo, ella, ¿quién entrará al lugar santo? El limpio de manos y el puro de corazón. El que no ha elevado su alma a engaño, ni ha jurado con engaño. Por ahí va. Pero lo que se me quedó a mí es donde el de limpio de manos, ¿verdad? Cuando ya terminó de dar el texto, que yo todavía ni por aquí me pasaba, ¿verdad? Lo del jueguito ese que les mencioné. Y cuando teníamos la mano levantada, dice, ¿en dónde han estado tus manos? Dije yo, este es para mí. ¿En dónde han estado tus manos? Y yo, Dios, yo ahí me sentí convicta. Convicta en ese momento. Yo le dije, perdóname, Señor. Yo borro todo lo que está ahí y no lo vuelvo a poner nunca más en mi computador, en mi tabletita esa. Y perdóname, no, una convicción tremenda porque fue el Señor como que dijo, por eso le digo, el Señor siempre me trae a lugares así. Me lleva muchas niñas para decirme, te traje de lejos para decirme. Ya lo llevo ya, entonces me digo, ¿dónde han estado tus manos? Y usted sabe cómo en la mano está la guerra para hablar, ¿verdad? Y yo me hinco, me voy al altar, le pido perdón a Dios y empiezo ahí a pedirle perdón y perdón al Señor. En cuanto se acabó la actividad, porque ese era hasta el primer día de la actividad, se acabó, el día siguiente, lo primero que agarré, que me subí al carro, agarré la tableta y borré en el nombre del Señor Jesús. Y en el nombre de él, borré, ahí soy borradero. Es tan fácil perder tu identidad. Es tan fácil. Comienza con, oh, no vayas, ya fuiste ayer. Oye, ayer hubo vigilia, dijo la hermana, muchas no vinieron porque a lo mejor por la vigilia. Pero comienza así, ya fuiste ayer, ¿para qué vas ahora? Ya ayudaste a sentar, ¿para qué, verdad? Y empieza así poco a poco, cuando uno acuerda, ya nuestra identidad está así media blurry, borrosa. Nuestra identidad empieza a ser así. Pero, ¿dónde está el Señor cuando Él te quiere ver y cuando Él te quiere oír? Ahora, ya no está en tu DATS, ahora está Facebook. Pero ahora me acuerdo siempre de tu DATS y digo límites. Por eso le dije, acuérdeme de esa palabra límites. Nosotros tenemos que tener límites. No que las cosas sean malas, pero lo malo es cuando uno no tiene límites. El Señor nos dio una tele, qué bueno. Póngale límite y límites a lo que ve, porque no le podemos ver todo, no podemos traer a nuestra sala todo ese basural que avientan estos canales, ¿verdad? De televisión, no sé en su caso. En mi caso, ya ni las noticias, ¿verdad? Aunque las vemos por acá, es lo mismo, la misma tablet, lo mismo, cambió de tamaño. Era la grande y ahora es la pequeña. Pero si no se acuerda uno de tener límites, el enemigo gana terreno, gana terreno. El Señor quiere oír nuestra voz y el Señor quiere ver nuestro rostro, pero estamos ocupadas. Yo tengo que tener mucho límite también en eso, porque uno como que las adicciones tienen un imán, las adicciones. Y nosotros como cristianos tenemos muchas adicciones. Dicen, ya no fumamos, ya no tomamos, ya no vamos a los bailes, ajá, ajá, pero hábleme de otras cosas. Dicen, no, pero ahora la comida es nuestra adicción, ¿verdad? Y ahora, o el café helado es nuestra adicción. Hace poco llega un muchacho a la radio y me dice, hermana, ore por mí, porque fíjese que me han diagnosticado el doctor, que mis riñones se están trabajando al 18%. Y le dije, ¿sabes por qué? Le dije, porque cada que tú venías a la radio yo te miraba, llegabas con tus vasos así de este tamaño y hasta te jactabas de decir que los habías comprado en Starbucks, llenos y repletos de azúcar. Y tú venías bien contento, le dije, y ahora este es el resultado. Pero, Dios es misericordioso, empieza a hacer cambios poco a poco, Dios le va a ayudar. Nosotros, como cristianos, siempre nos tapan aquí y vemos que de qué otra manera perdemos nuestra identidad. Nos tapan por acá y hacemos otro hoyo por allá. Y nos tapan acá y así. A mí en mi casa me decían Fideo. ¿Cómo cree que estaba yo? Fideo, me decían mis hermanas y mis hermanos, Fideo. Y yo miraba a las personas así, llenitas. Ay, yo decía, ¿cómo quisiera estar así? Porque no había manera.